Hola, hola, ¿qué tal, Nelson? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, hola, chicos, bella tarde, bella tarde. Novedades traen a su hotel, sí. Bueno, Nelson, en este momento Daniel Scioli, el pichichi, reunido con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. ¡Epa! Como gobernador. Después de que le virlaran la banca... ¿Hay un móvil ahí con el embajador? A ver, ya vemos. ¿Cómo estamos? Le afanaron la banca, dijo Berni. ¿Qué pasa? No, vengo acá... Me dijo Cristina que me consiguió un lugar importante. Ajá, voy a servir café acá en el Senado. Pero no es tanto chiste, no es tanto chiste. Le subieron 120% los sueldos. Claro, claro, claro. No está tan mal, digamos. Me conviene entrar aquí a Daniel Scioli. Y era su lugar ese, supuestamente, era como privado. La única diferencia es que va a cobrar en pesos, ¿no? Y además toco muy bien la campanita. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ya fue, ya. A los 50 te jubilás. Claro, totalmente, ya. Totalmente. No, creo que me conviene. No, no. Sí. No, no, y además... Poder legislativo. Me quedo. En ese mundo, digamos, de tanto ladri que le hayan afanado, digamos. Bueno, acá una fuente inobjetable me dice... Se acaba de retirar, por eso está hablando con ustedes. Claro, con nosotros. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Qué nos puede decir? Muy bien, muy amena. Coincidimos los dos en reputearlo a Alberto. ¿Qué les pidieron? En cuatro idiomas. Mire usted, mire usted. En cuatro idiomas. ¿Cuáles son? Castellano, portugués, italiano y boludez. Cuatro idiomas que manejo a la perfección. Muy bueno, muy bueno. Muy aljeringoso, muy bueno. Así que creo que es una reunión importante. ¿Cuánto duró? ¿Ocho minutos la reunión? El son. ¿Qué? Tenés con quien llenar en la noche, boludo. No, pero... ¿Pero que estás solo? Sí. Sí, es triste. El esposo, el nene. El esposo, el nene. No, pero por favor. No hay problema, vamos encantados. Pero la familia rompe la boca. Vamos con la boca. No, bueno, pero... La familia, viste... Pero no le crean amigos en la política. No tiene amigos. Escúcheme. Escúcheme. Todos los que les chuparon la media con la vida ahora no están. Con los tallarines tan ricos que hace la cocinera. Escúcheme. 25 años de... Mañana que no tenés programa. Sí, que ahí está. Mañana, claro. Justo. Ahí está. Escúcheme. Es que era cerca ahí la ñata. 25 años de beca. Secretario de Turismo, Ministro de Turismo, Vicepresidente, Gobernador desastroso. 25 años de beca, mamita. Sí, sí, sí. Más... Más, se puede dedicar, ¿no es licenciado en marketing? Sí, sí, se licenció. Con siete. Con siete. A mí lo que me gustó es ese dirigente, creo que de la Cámpora, que hoy dijo, bueno, el de Sergio Massa es lo que hay para comer. Lo que hay para comer. Comemos lo que hay para comer. La Cámpora, el de la Cámpora. Tiene que ver con el central. Fratelli, Shorelle... ¡Uuuh! ¡Ay, bueno! Lo que faltaba. Hay otros jugadores acá. ¿Quiénes, quiénes? Hay que darles pantalla. Me parece que lo están invisibilizando al pastorcito Graboa. Él dijo que soy el candidato de los disconformes. Totalmente. Usted viene a bendecirlo, ¿no es cierto? Acá hay un disconforme. Es muy importante su carta, ¿eh? Hay que leerlo. Lo publicó en las redes sociales. A ver, mirá, estoy viendo... Usted tiene amigos cada uno. Mirá quién sigue. Sigue a uno solo en Twitter. ¿A quién sigue? A usted. Francisco. Y lo que pasa es que va en frente de Graboa y se está... Dice así. A los compañeros, compañeras y quien puede interesarle. Sí, quien puede interesarle. Ya se oficializaron las listas y la boleta que encabezamos con Paula Valmedina. Va a estar en todo el país. Nosotros no buscamos esto. Nosotros bancamos aguado hasta el final. Bien, bien, bien. Lo bajaron. El sistema es poderoso y no siempre se sabe bien cómo funciona. Ahora, usted con tal de no apoyar su santidad, usted con tal de no apoyar a Massa hace cualquier cosa. Sí, sí, claro. Estoy leyendo lo que puso Juancito. Pero ya... Entro de poco empieza a militar a Macri. Usted tiene jefe de campaña. Entro de poco empieza a militarlo a Macri. Lo va a tener que recibir en el Vaticano. No era tan malo, ¿no? No era tan malo. Dice, ahora, como decía un eslogan de la campaña del Frente Justicialista de Liberación. El Fregul. Sí, claro. Que derrotó a la dictadura gorila que proscribió al general Perón. No son palabras para un santo. Durante casi dos décadas. Pase al frente o siga al fondo. Claro. Vamos al frente. Muy bien. Al fondo jamás. Vamos, claro. Pero... Somos parte de los miles de disconformes dentro de UPE. Claro. Con esta fórmula que encabeza Massa. Doblemente disconforme por la forma en que se dieron las cosas. Salimos a la cancha así a las apuradas, pero con entusiasmo. Sin miedo. Para hacer líos. Pero Susana... Y con la responsabilidad de representar las banderas históricas de las que nos precedieron en la lucha y llevar adelante los 10 puntos que grabamos. Si Massa es presidente, el año que viene lo tenemos acá en la Argentina, como dijeron todos... No. ¿No? No, no, no. Totalmente, sí, sí. Le va a tener que dar la hostia. Hay que tener... Ya está. Totalmente. Hay que perdonar, Francisco. Perdón. ¿Y la misericordia? Claro. Yo no soy rencoroso. Perdón. Soy vengativo. Como dice uno. Me acuerdo de los que salieron a operar. Sí, claro, claro, claro. Mirá, escuchamos en estos días de calificación. No paran, no paran. Está haciendo la prensa. Cristina sabe en todo y no entiende nada. Siempre son más papitas que el Papa. Claro, claro. Y ahora más masistas que Massa. Justificando su opción dentro de las PASO con un confuso, hay que bancar la estrategia de Cristina. No somos dos loquitos que solamente juntaron avales, que sí, los juntamos en una avalancha inolvidable de confianza popular. Avalancha. Sí, llevaron los avales en los carros de cartoneros. Dice, ¿alguno piensa que la varita de Harry Potter nos dio las PASO? Comprensión de texto y contexto, compañero. No fue magia. Nuestro apoderado firmó la adhesión a la lista que lleva Axel y Verónica, que encabezan Guadu y Máximo, y que desde luego integra las fuerzas principales de la coalición. Deje de repartir la gasolina y grabó. Tanto odio le tiene a Massa. Ya tiene jefe de prensa. Vamos a afrontar, estas semanas explicando, en cada rincón del país, nuestro proyecto de nación, nuestras prioridades, confrontando con el proyecto inhumano de Larreta, Morales, Bullrich y Millet. Mirá. Muy bien. Qué fuerte. Muy bien. Muy bien. Hay que hacer líos. Totalmente. Sin duda. Sin duda. Agarrar la boleta de Juancín. Carlos, qué momento. Para que termine la guerra. ¿Viste el que se le reveló? Sí, sí. Lo va a envenenar. Totalmente. Mejor no meterse con Vladimir. No tomar tecitos, ¿no? Bueno, Carlos, qué momento. Carlos, qué momento. Ay, ay, qué tardecita se está manteniendo. Se respira como un olor a pólvora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Me parece que no es para tanto tampoco, Carlos. ¿No? No. Mamita. Hay como un olor medio de explosión. Sí, sí. El lenguaje es un poco casi gangsterío, te diría. Afanar, esto. Sí, sí. Pujeros. Pujeros. Quiero saludar a los oyentes que estos no son puyeros. No, son muy buenos. Son leales. Sí. Obvio. Y letales a veces. Sí, sí. Qué amorosos que son. Si la persona que amas tiembla cuando la abrazas, si sientes tus labios ardientes como las brasas, si percibes que se agita al respirar, si hay en sus ojos un brillo especial, Hacele un caldo, tiene gripe. ¡Ah! 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 Gracias.